No quiero cantar con la guitarra de los patrónitos Sobre alegría, la felicidad, con cantar la vida de mi sentimiento Seguiré en San Juan de la Nación 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 A la cuenta de un, dos, un, dos, tres, vamos Seguiré en San Juan de la Nación Seguiré en San Juan de la Nación Es fácil, eh, mirá Un, dos, un, dos, tres, vamos Uno, dos, tres, vamos Bailamos, bailamos Un, dos, tres, uno, dos, tres, vamos La comparsa que mueve tus pies Un, dos, tres, uno, dos, tres Baila Babichu, baila Babichu Cambiamos ritmo Cambiamos ritmo, pedimos palmas, 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 palmas La fuerza, a ver, se escucha, a ver Más fuerte, a ver Ahí está Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Más fuerte las palmas en el corzón, amor Ahí está, ahí está Acabando quiero, maestro, graba A ver, como dice, a ver Bien Y que suene ahora Sube, 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 sube Pero ahora cambiamos Palmas, 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 palmas Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya pensamos como es La música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira como el ritmo los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere y se quiere a ti Y toda mi gente se mueve Mira como el ritmo los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere y se quiere a ti Hago música que entretiene El que no para de amarte, el que no puedo olvidarte, desde aquel día en que te haré.